y te presenta 4street green and flurries ay mira qué bonito coche aquí están las llaves sí claro que sí las llaves sí ay me atoré como que ya salí ay no creo que ya está lo arreglé bien hecho vamos a manejar pipi las llaves a caray qué pasó con las llaves ay sí es cierto se me cayeron por acá donde están no alcanzó se cayeron por esta cosa ay 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 necesito mis llaves no hay no puedo ni siquiera puedo sacar mi mano ay ay a ver a ver vamos con una caña de pesca a ver sácate ay dinamitas clásico de los piggies todo se resuelve con dinamitas así un ah 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 los llaves si ya puedo manejar mi coche mi súper coche jeje este programa fue presentado po 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 rojo pero fue traducido por el otro no 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 no